Hola Mauro, ¿cómo estás? Bueno, primero quería preguntarte, ¿cómo viviste el día de debut en la primera de combo? Hola Nico, buen día. La verdad que, como a todos, fue un día muy feliz, como nos pasa a todos. Fue un día muy feliz para mí, para mi familia. Y además, sentí la confianza de todo el grupo y del cuerpo técnico. Entonces, eso le agregó una puta más de felicidad. ¿A quién podrías agradecer por haber llegado hasta acá? En realidad, agradecerle, le puedo agradecer y le quiero agradecer a toda mi familia, que es la que siempre está. A mi grupo de amigos más cercanos, que son tres o cuatro amigos que están siempre en las buenas y en las malas. Entonces, más que nada a ellos, que son mi gran entorno. Si tenés que recordar un momento muy grato como jugador, ¿cuál elegís? Creo que me quedaría con mi primer gol, que fue el gol a Casuso, que fue a los 47 minutos del segundo tiempo, para que ganemos un a cero. Entonces, creo que se le agrega el plus de que pude ayudar al equipo y que fue una sensación muy, muy linda. ¿Y tenés algún modelo de jugador en tu puesto? En mi puesto miro a varios jugadores. La realidad es que sigo más que nada el fútbol argentino. Y al que más miro creo que es a Marcone. Al 5 que ahora se va a México, creo que estuvo jugando a la NUS todo este tiempo. Creo que es con el que más sigo y el que más intento imitar. ¿Qué piensas que fue lo más destacado de KOMU en el último año y que hay que mejorar? Bueno, creo que después de la final en el reducido, tuvimos un bajón fuerte anímico. Pero que a poquito lo fuimos sacando adelante todo el plantel, con ayuda del cuerpo técnico del KOMU en el hoy. Creo que fue lo más importante para un momento tan duro que vivimos. Y para mejorar quedan varias cosas. Creo que la concentración durante los 90 minutos es una de las cosas más importantes que tenemos que perfeccionar, creo yo. ¿Qué te pide el técnico respecto a tu función en el equipo? Bueno, el último tiempo Sergio me venía pidiendo simpleza más que nada y que me anime. Que juegue más libre de lo que yo estoy acostumbrado a jugar. Que yo estoy acostumbrado a estar quizás por los inferiores y por cómo me he utilizado en fila. A jugar un poquito más atrás de lo que me hacía jugar Sergio. Entonces que me libere y que tenga confianza que él me apoyaba. Al hincha le queda la sensación de que estábamos para mucho más. ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que también. Creo que tenemos un gran equipo. Creo que tenemos muy buenos jugadores. Y que hay un muy buen vestuario. Hay un vestuario muy unido. Que no es poca cosa. Creo que es una de las cosas más importantes en los planteles. Y que después, bueno, nos costó a veces por suerte y a veces por errores propios intentar reflejarlo en las ganchas. Pero creo que tenemos mucho más para ver, sí. En muchos encuentros la mitad de los convocados provenían de las inferiores. ¿Son conscientes que están escribiendo una de las páginas más importantes del club? Sí, sabía, porque la gente que estuvo en el club, que conoce el club, que conoce la historia del club, sabe que antes no había tantos chicos en las inferiores jugando en la primera. Y es muy muy gratificante para nosotros, para todos los chicos que estamos pudiendo tener esta posibilidad, intentar aprovecharla. O sea, sabemos que también requirió de mucho esfuerzo nuestro, pero que no deja ser algo muy lindo, que es una oportunidad que nos están brindando y que tenemos que intentar aprovecharla. Sobre todo de los jugadores que queremos tanto al club y que estamos haciendo tanto. Y la última que te hago, en lo que viene, ¿cuáles son las metas en lo individual y en lo colectivo? Bueno, nada, las metas en lo individual son siempre las mismas. Creo que son ayudar al equipo, intentar sentirme con confianza, que creo que es lo principal. Y como equipo, apuntar a lo más alto. Intentar apuntar al ascenso, que ahora se está esperando por una reestructuración o por ver cómo sigue esto. Y bueno, en el caso de que no se nos dé el ascenso, estar lo más arriba peleando o para tener los chances de estar ahí cerca también. Bueno, Mauro, muchas gracias. No, ni iguales a eso. No, ni iguales a eso.